Bueno gente, ha llegado el gran día, ya estamos a sólo dos días del aniversario de Pokémon y como bien os he estado prediciendo en todos los vídeos que os he estado subiendo durante toda esta semana mañana tenemos un Pokémon Direct, aunque lo han rebautizado, lo han llamado Pokémon Presence y ahora os voy a explicar el por qué. Antes de nada, deja tu like, suscríbete si no lo estás, déjame en los comentarios qué crees que va a salir en este Pokémon Presence y dentro vídeo. Lo más importante de todo esto que tenemos que destacar es que por fin vamos a tener un anuncio de Pokémon. Como bien os he estado diciendo en los anteriores vídeos, este anuncio de Pokémon que íbamos a tener este día viernes no iba a ser el sábado, ya que el sábado Buzz Malone tiene todo el día para él. Quieren al final dar ese protagonismo a ese concierto, se han gastado un dineral en él. ¿Quién no querría que ese día tuviese todo el protagonismo que ellos quisiesen? Sobre este Pokémon Presence, os preguntaréis, ¿por qué no lo han llamado Pokémon Direct? Muy fácil, los Pokémon Direct son eventos hosteados por la propia Nintendo, entonces sólo habría anuncios de Switch. De esta manera, haciendo el Pokémon Present, es de Pokémon Company quien gestiona el evento. Y al ser ellos quien lo gestionen, no sólo pueden salir cosas de Switch, sino también de teléfono. Me refiero a que seguramente hablen de la fecha de salida de Pokémon United. Recordemos que para ellos es algo muy grande. Pero es muy, muy, muy interesante que todas las predicciones se hayan hecho... se hayan hecho reales. Lo más complicado es que a día de hoy no se sabe qué va a haber en ese evento de mañana, ya que normalmente cuando se filtran cosas es cuando los eventos están hosteados por parte de Nintendo. Al ser de Pokémon Company quien gestiona el evento, parece ser que es todo muchísimo más cerrado. Lo que queremos llegar con esto es que tenemos un punto muy importante de inflexión en esto, y es que ahora mismo no sabemos qué va a haber mañana. Lo que podemos es predecir un poco qué puede haber. Según los últimos rumores, como bien sabéis, hay en teoría dos juegos planeados para mañana. Un Let's Go y un remake de Diamante y Perla al estilo antiguo. Quiero decir, el Let's Go podría ser un Let's Go Yoto, con las mecánicas de los Let's Go y un poquito más avanzadas, o como fue Yoto, ese juego para verano, pero luego para finales de año tener el remake de Diamante y Perla con todo lo bueno, todo lo bonito y todo lo que queremos. Ya que tiene toda la pinta de que va a haber algo muy gordo. Y diréis, Charmy, ¿por qué estás seguro de eso? Básicamente en el tuit en el que Pokémon anunciaba este Pokémon Direct, Masuda ha dicho en inglés, Please look. Por favor, Masuda. ¡Ya estás hablando! Muy bien, muy bien. Básicamente con ese please look, lo que nos deja claro es que quiere que veamos ese Pokémon present. Eso significa que tiene algo que ver con Game Freak. Y si tiene que ver algo con Game Freak, yo solo os digo una cosa, gente, se viene juegazo de Pokémon. Tiene toda la pinta de que vamos a tener el mejor juego de la historia, si es así, por favor, espero que sea así. Porque de verdad, Pokémon necesita ese gran cohete para propulsarse hacia arriba y volver a ser la gran franquicia que era con ese gran remake de Pokémon Diamante y Perla, que creedme que si sale, reventará en ventas como no lo ha hecho ningún juego de Pokémon. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Sé que ha sido un vídeo muy cortito, pero simplemente os quería anunciar que mañana tenemos un Pokémon present. Os quiero recordar que mañana es a las 4 de la tarde, todos los horarios los tenéis por aquí en la pantalla y lo más importante es que haremos directo aquí en el canal de YouTube y luego haremos directo en el canal de Twitch, ya resumiendo después de todo lo que hemos visto en el Pokémon present. Así que nada, gente, nos vemos mañana en directito, 4 de la tarde a la española, resto de horas los tenéis aquí en la pantalla. Un saludo, hasta la próxima y adiós.